Los técnicos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes lo tienen claro. Enrique Borquez debe a la Ciudad Autónoma más de 100.000 euros. Así lo refleja el expediente administrativo al que han tenido acceso los servicios informativos de esta redacción. El también editor del Melilla Hoy fue nombrado a dedo director del campo de gol público de la ciudad en 2010. Desde entonces la gestión de la instalación pública la canalizó a través del Club Campo de Gol Ciudad de Melilla, una entidad privada presidida por él mismo. Entre los cometidos de este club estaba el cobro a los melillenses de las tasas oficiales por el uso de la instalación. Sin embargo, dos meses después de que el difunto periodista Juan José Medina denunciara ante la Guardia Civil el cobro irregular de estas tasas, el gobierno local ordenó contabilizar el dinero que debía haber ingresado a Borquez y lo que realmente pagó a la hacienda pública por esas tasas. La diferencia entre ambos conceptos es el dinero que reclama ahora la Ciudad Autónoma, concretamente más de 111.000 euros. Este desvío en los ingresos del campo de golf está directamente relacionado con la gestión de la instalación. Borquez cobraba a los usuarios normales las tasas oficiales, pero inventó unas tasas reducidas solo para aquellos que se hicieran socios de su club privado, pagando además una cuota que iba directamente a las arcas privadas de la entidad. El resultado, una merma a los ingresos del campo de golf público, a cambio de más ingresos para su club privado. Borquez, quien recurrió sin éxito el informe de los técnicos, asegura que no adeuda ninguna cantidad a la Ciudad Autónoma y responsabiliza de todo al gerente del campo. El expediente administrativo de las tasas forma ya parte del sumario judicial del caso Campo de Golf, una investigación anticorrupción por la que Borquez está acusado de presunta apropiación indebida y delito contra la hacienda pública.